Del 25 de febrero al 3 de marzo se efectuará la primera semana nacional de salud en Ciudad Madero para vacunar a un promedio de 14.000 niños, dando especial énfasis a la prevención de la influenza. En rueda de prensa, el director del Centro de Salud de Ciudad Madero, Dr. Rafael Gabriel Cruz, precisamente darle difusión a la primera semana nacional de salud, que se va a llevar a cabo el día 25 de febrero, este sábado. Este sábado tenemos un evento bien importante donde vamos a movilizar una cantidad importante de personas. Este personal que va a participar en la primera semana nacional de salud, participan desde médicos, enfermeras, promotores, inclusive gente de la comunidad en general. La comunidad también nos ayuda bastante a darle difusión a estos eventos, los comités de salud, la población de Prospera, para que la difusión se lleve a cabo y todo niño tamaulipeco menor de 5 años reciba la vacuna de la Sabin, que es la que previene la poliomelitis. Exhortó a los padres de familia que se acerquen al Centro de Salud para aplicarles las vacunas a sus hijos, así como también a las personas de la tercera edad, ya que es interés de las autoridades de salud protegerlos contra la influencia, donde a la fecha llevan la mitad del medicamento aplicado, con base en la meta programada para Ciudad Madero. Por eso es importante que le demos la difusión necesaria para que todas las madres de familia, todos los papás o todo el público en general, acuda a esta mega jornada que vamos a hacer el sábado 25 de febrero. Nosotros vamos a estar colocándonos el puesto de vacunación a partir de las 8 de la mañana y, como dicen por ahí, hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad?, para que todos los niños queden cubiertos. Bueno, vamos entre los puntos a reforzar en la campaña de vacunación el reforzamiento de esquemas de vacunación. No solo vamos a aplicar la vacuna de la Sabin, sino que también vamos a completar esquemas de vacunación que tengan pendientes. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias por ver el video.